Desde mate hasta bolsas de caramelo, la delegación argentina empieza a preparar todo lo necesario para tener una buena estadía en Qatar y se filtraron imágenes en las redes sociales. Todas las selecciones que participan de la Copa del Mundo comienzan a ultimar detalles para trasladarse a Qatar. Y no solamente llevan todos los elementos e indumentaria necesaria para partidos y entrenamientos. También su equipaje está compuesto por alimentos, medicamentos y otros elementos necesarios para la estadía. En el caso de la selección argentina, que va a alojarse en la Universidad de Qatar, es normal que en cada competencia de esta índole haya una preparación especial para que los jugadores que dirige Scaloni se sientan en una absoluta comodidad. Y así, poder rendir al máximo en la competencia. Uno de los empleados de la utilería de la AFA mostró en sus redes sociales una de las cajas metálicas que irán directo hacia el país árabes en las que se pueden ver de dos detalles de la alimentación diaria de la escaloneta. Contiene varios paquetes de yerba mate y bolsas de caramelos. En la imagen publicada a través de las historias de Instagram, se ve que la yerba mate elegida por los futbolistas argentinos es de la marca Canarias, de estilo uruguayo y origen brasilero. Por otra parte, otra de las debilidades que tienen son los caramelos masticables. Junto a los paquetes de yerba, hay varias bolsas de los palitos de la selva. Esta es una costumbre de la que habló el propio Leonel Scaloni. No somos de pedir nada, lo que sí cuando llegamos al vestuario hay una bolsa de caramelos. Hay de todos, surtidos, yo como los U's de color rojo, pero me como 40 antes de empezar el partido. El resto va agarrando, te aseguro de que la bolsa esa quedan pocos antes de empezar el partido. Comentó Leonel Scaloni en Urbana Play. Scaloni también explicó que los dulces ayudan a los jugadores durante los partidos. Los caramelos tienen mucha azúcar y se convierten en energía de forma rápida. Hay mucha gominola, bolsa de dulces, cosa que a ellos les hace falta en el entretiempo para meter en el cuerpo. Agregó el seleccionador argentino. Lo cierto es que Argentina ultima detalles para su desembargo en el país árabe. El cuerpo técnico de Leonel Scaloni se prepara para instalarse la semana próxima en Abu Dhabi de cara a la amistos ante milatos árabes el 16 de noviembre. Pero antes, el día 14, se presentará la nómina de convocados para la cita mundialista. El estreno en el albiceleste es el martes 22 de noviembre ante Arabia Saudita, luego se enfrentará ante México el sábado 26 y su tercer compromiso en fase de grupos es ante Polonia. Si llegaste hasta acá y te gustó el video, te invito a que nos dejes un like y te suscribas. Esto es Argentina Road to Qatar.